La siguiente pregunta en nombre del Grupo Socialista, el señor Lobato. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, señor Ayuso. La última vez que nos vimos en esta Cámara, usted acusó a mi padre de algo que sabía que no era cierto. Yo agradezco los mensajes en privado del Partido Popular, pero le exijo disculpas públicas, señor Ayuso. Cualquier cosa que diga hoy que no sea pedir disculpas, debería ahorrárselo. ¿Pero por qué faltó a la verdad? ¿Pero por qué faltó a la verdad? Pues faltó a la verdad precisamente para seguir desviando la atención sobre las diez preguntas que sigue sin contestar sobre los negocios de su hermano con la comunidad de Madrid, señor Ayuso. Y mire, difundir bulos está muy feo, y más en una presidenta autonómica, señor Ayuso. Y usted lleva dos semanas difundiendo bulos sobre mi padre, sobre la prohibición de consumir vino, sobre supuestos ataques a compañeros de partido. Yo es que creo que usted piensa que a la gente no le importa la verdad, ni el respeto, ni la educación. Y se equivoca. Se equivoca. ¿A usted le ha dado permiso, señor Feijóo, para insultar? ¿Usted piensa que con esa máquina que tiene de insultar y de esparcir bulos permanentemente se va a perpetuar en el poder? Y se equivoca, señor Ayuso. Los maileños valoran mucho más de lo que usted piensa la verdad, el respeto, la educación, la honestidad. Y además tienen dignidad, señor Ayuso. Y como cada jueves le hago una pregunta y una propuesta. La pregunta, ¿cuándo va a valorar usted alguna de las propuestas concretas que le hacemos para mejorar la vida de la gente? Sobre educación, sanidad, transportes, cultura. ¿Cuándo va a hacer alguna valoración sobre estas propuestas? Y ahí va la propuesta de hoy. Fíjese, Madrid, desde el año 2010, es la región de toda Europa con más esperanza de vida. Sin embargo, como consecuencia de la gestión sanitaria de estos últimos años, fíjese lo que ha pasado. Que hemos pasado de ser la primera región de Europa en esperanza de vida a ser la región número 53. Hemos perdido tres años de esperanza de vida, señor Ayuso. ¿Tres años? Sí, no, no se rían, no se rían. Quizá a ustedes no les parezca importante. Señor Ayuso, atiéndame, por favor, quizá no les parezca importante. Pero oiga, pues mire, a mí, mis tres hijos, sus abuelos, su madre, que es mi mujer, que vivan tres años más o tres años menos, me parece lo más importante, año luz de los siguientes. Año luz de los siguientes. Y eso es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Que son los encargados de gestionar la sanidad pública en esta comunidad de Madrid. Es su responsabilidad. También la mía, ¿eh? También la mía. Y por eso le insisto. Le insisto. Acepte ese pacto por la salud que le hemos presentado para mejorar la vida y la sanidad de tantas familias maileñas. Aceptelo. Dirá, ¿qué pesado este hombre otra vez con el pacto por la salud? Pues sí, ¿qué pesado? ¿Qué pesado? Porque ya está bien. Y ya basta de dejar de usar qué es lo que tiene que hacer la máquina de esparcir bulos y de insultar. Y céntrese en los temas importantes, que son la salud de las familias maileñas, señor Ayuso. Gracias. Tiene la palabra la señora presidenta del Gobierno. Gracias, señoría. No sé qué pacto voy a poder alcanzar con una persona que visita una vez una bodega y porque se toma un vino y ya entiende de vinos de Madrid. De verdad, ¿usted se da cuenta? Se da cuenta de que si yo fuera como usted, lo siguiente que tendría que haber hecho es, por si acaso, llevar a su padre a la Fiscalía Anticorrupción, promover campañas de desprestigio a diario, a ver qué ocurre, a ver qué sucede, lease el país de hoy, que ahí sale mi hermano. Y se enterará de muchos bulos que ustedes están propagando, por cierto. Y es más, seguiría hasta que los menores de su familia tuvieran cámaras de televisión en su colegio, como le ha ocurrido a los menores de mi familia. Hasta que mi familia pase por algo similar, no sabe lo que queda. Yo a su padre le he rozado de lejos, pero claro, alguien que habla en política con TVOs y que viene de la mano con su padre a llorar a la Cámara de la Asamblea, ¿qué quiere decirme? Mire, del mío se ha hablado muchísimo más, lo que pasa es que no está en esta vida para defenderse. Pero también le digo que la diferencia entre su familia y la mía es que la mía nunca se ha dedicado a la política y la suya no se ha visto en algo igual. Por eso vino aquí a dar esa rueda de prensa a ver si le hacían un poquito de caso en las televisiones. Yo por dignidad protejo la imagen de mi familia y la separo, porque mi familia, a diferencia de la suya, nunca ha vivido de la política. Esa es la gran diferencia. Por tanto, no necesita su minuto de gloria. No necesita su minuto de gloria. Ahora, mire, señoría, me habla usted de la posición. La posición de Madrid es la que está creciendo en todos los rankings. Es la posición que está trayendo cada vez más turismo. Es la que está convirtiendo a esta región en la más innovadora. Es la que está siendo elegida por muchas instituciones a nivel internacional para emprender, para atraer talento. Somos el motor económico de España y tenemos la tasa de actividad más alta del país. Y es la segunda que más empleo está creando en alta tecnología. Eso en su respuesta. Pero, mire, es usted el que no deja de emponzoñar constantemente con lo mismo de siempre. Son ustedes los que tienen tres altos cargos imputados. Y, por cierto, a dos expresidentes del gobierno, que son dos expresidentes del gobierno de Andalucía, del PSOE, sentados en el banquillo por robar a los parados de Andalucía. Su partido. Mire, tiene 13 contratos en la Fiscalía Anticorrupción. Su partido. Y son ustedes un ejemplo de compras defectuosas y dinero perdido por toda España en numerosas comunidades autónomas. Y, por cierto, tienen casos abiertos de corrupción en San Martín de Valdeiglesias, en Móstoles y Edalcorcón. Por no hablar de la posición en la que están dejando a España, espiándose, metiéndose entre ministros. Y eso sí, dejando en la Comisión de Secretos Oficiales a los etarras. Ni más ni menos. A los que han matado a españoles por el hecho de serlos. A esos lo están dejando en la Comisión de Secretos Oficiales. Se hacen eso con la vida de la gente que no harán con las instituciones. Y mire, señoría, 20 veces me han llevado a los tribunales y no encuentran absolutamente nada. ¿Saben lo que van a hacer a continuación? Deslegitimar el Poder Judicial. Ah, no, que ya lo están haciendo. Por algo será. Gracias.